Muy bien chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy en la clase número 3 de economía política. En particular, yo voy a hablarles hoy de uno de los tres sistemas que había de sistemas económicos que hay en la actualidad. Básicamente el sistema de economía de mercado. El sistema de economía de mercado que ya lo llamamos capitalismo, es un sistema que en su estado puro no se encuentra en ningún país del mundo. Lo más cercano a la aplicación del capitalismo puede ser Estados Unidos o podría ser la Unión Europea, unos cuantos países como Alemania. Podríamos hablar también de Inglaterra y los países que digamos consideramos, podríamos hablar también de Japón, que son los que tienen una economía más parecida al modelo teórico del sistema de economía de mercado. Este sistema tiene tres características fundamentales. Y yo les voy a pedir que ustedes vayan armando en su carpeta, como lo vengo, vayan armando una especie de resumen. Los chicos de ECO ya me conocen y saben cómo armo los resumenes yo. Y los de sociales todavía no, pero bueno, soy un poco desprolija. El tema es que vamos a ir poniendo las características y las ventajas y desventajas de este sistema. Me interesa que ustedes vayan haciendo las anotaciones de lo que yo voy diciendo y tienen, acuérdense que tienen el material donde todo esto mismo que yo estoy diciendo está en el material que les pasé en Word. Pero me interesa que lo tengan en la carpeta porque es una forma de ir fijando los conceptos. Recuerden que después de esto nos vamos a ir juntando y es bueno que vayamos adelantando todo este tipo de cosas. Tiene tres características salientes el sistema de economía de mercado. Una es la libertad económica. Otra es la forma en que se forman los precios, en que se regulan los precios. Y la tercera es que respetan la propiedad privada. O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de libertad económica? Que en realidad todas las decisiones que se toman en materia económica se basan en la propia innovación, la propia inteligencia, la propia sapiencia de la persona que quiere emprender un determinado negocio. Y no existe nadie que te imponga que vos tenés que producir tal o cual cosa. O sea, el Estado queda fuera del sistema de producción. Simplemente regula determinadas normas para mantener el tema de seguridad alimentaria o seguridad de los trabajadores. Pero lo hacen en un marco de características generales y no se mete en cómo se va a producir. De hecho se producen. Esta libertad económica es tan grande que de hecho se producen innovaciones que están fuera de la ley. Como es por ejemplo todo el tema de la creación de Facebook y de todo ese tipo de redes sociales que antes no existían. Y que tomó al Estado sin legislación al respecto. Esa es la primera característica. La segunda es el tema del sistema de precios. ¿Cómo se forma un sistema de precios? Bueno, para los chicos de economía, nosotros ya vimos el año pasado en micro y macro lo que era la ley de la oferta y la demanda. Y para los chicos de sociales deben saber lo que es el tema de la ley de la oferta y la demanda. Donde básicamente los precios se forman libremente. Donde existen un montón de competidores que forman la oferta. O sea, las personas que producen. Esas personas que producen ponen a disposición los bienes que producen al mercado. En el mercado, lo ponen en disposición en el mercado. ¿Y quiénes lo van a comprar? Bueno, esa parte se conoce con el nombre de demanda. Que somos los consumidores. O sea, tenés por un lado la oferta a los productores. Por otro lado la demanda que somos los consumidores. En función de cuánto queremos un determinado producto. Y cuánto están dispuestos a producir las personas de la oferta. Es que se produce un equilibrio en el tema del precio. Por ejemplo, normalmente el alcohol. Suponte tú, para que un cosito de alcohol. Una botellita de alcohol salía a 70 pesos. La oferta la vendía a 70 pesos. La demanda estaba de acuerdo que 70 pesos. Una botellita de medio litro de alcohol estaba bien. Era un precio acorde. Y los dos llegaban a ese punto. ¿Qué sucede? En este momento vos tenés que la mayor parte de la gente. O sea, la demanda aumentó. ¿Sí? Aumentó. Todo el mundo va desesperado a comprar alcohol. Entonces, ¿qué pasó con el precio del alcohol? Él subió. En lugar de estar a 70 pesos la botellita de medio litro. Está hasta 300 pesos la botellita de medio litro. Bien. En un sistema de economía de mercado, bueno, hay mucha demanda, hay, la oferta es limitada, la oferta aprovecha, que tiene esa posibilidad y sube el precio del alcohol en gel hasta 300 pesos o hasta donde sea. ¿Sí? Ahí no habría intervención del Estado. Eso, así funciona el sistema de precios en un sistema de economía de mercado o capitalismo puro. Entonces, esa era la segunda característica. Y la tercera era el tema de la propiedad privada. Obviamente, en este sistema se representa, se respeta, perdón, la propiedad privada. Es decir, todos tenemos los bienes que nosotros podemos comprar de acuerdo a la capacidad económica que tenemos. ¿Ok? Veamos las ventajas. Ventajas y desventajas. Primeras ventajas. Ventajas es, la primera, la libertad de elección. Es decir, yo, mientras tenga el dinero suficiente para comprarlo, puedo ir y puedo comprar lo que yo quiera. No tengo un limitante siempre y cuando no sea una sustancia fuera de la ley, obviamente. De la misma manera para producirlo. Entonces, existe la libertad de elección y mi único factor limitante va a ser justamente el tema de mi capacidad económica para comprar ese producto o para producirlo. Esa es una ventaja. Tengo libertad. Y esa libertad económica, además, me facilita la libertad. O sea, al tener tanta libertad económica, yo implícitamente empiezo a crear libertad individual y libertad hasta política, te diría. O sea, cuando vos te metés mucho en el sistema de economía de mercado, estamos hablando como que el principal factor de este sistema es el tema de la libertad. Libertad en general. Segundo, la innovación constante. O sea, cuando estamos compitiendo mucho, cuando, si ustedes tuvieran que, por ejemplo, pagarme a mí en función de, ustedes no estuvieran obligados así o sí a tener que escucharme. Ustedes pudieran elegir entre distintas personas que explican economía política. Entre distintos profesores de economía política. Y ustedes pudieran elegir libremente, ¿no? O sea, ustedes tuvieran un sistema de economía de mercado. Ustedes, ¿qué elegirían? Elegirían al profesor, ¿sí? Que fuera más innovador en sus clases probablemente. Entonces, eso me obligaría a mí, como profesora, a tratar de buscar la forma en que la clase fuera más interesante. ¿Para qué? Para que ustedes me compren. Eso me haría pensar todo el tiempo. Y no estaría todo el tiempo dando la misma clase de la misma manera. ¿Ok? Eso es innovación constante. Eso es lo que realmente es otra capacidad muy importante que tiene el sistema de economía de mercado. Esa competencia feroz nos ayuda a tratar de inventar cosas nuevas todo el tiempo. Y después, el tema de la productividad. O sea, yo más puedo producir, más produzco, más gano. O sea, eso me genera que yo haga mucha cantidad de productos. ¿Está? Entonces, de esa manera, al hacer tanta cantidad de productos, teóricamente, en este sistema, yo tendría que tender una baja de precios en general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumento la producción porque se puede vender mucho. Entonces, eso tendría que generar que, al haber mucha competencia, yo aumento la productividad, que los precios bajen. Bueno, sin embargo, acá estamos, perdón. Voy a hacer un resumen acá. Entonces, teníamos las características y acá tenemos las tres ventajas. Libertad económica, innovación constante y productividad incentivada por ganancias. Vamos un poquito a las desventajas. ¿Sí? Las desventajas son un poquito más amplias. Vamos a empezar con una desventaja, que no sé hasta qué punto lo es, pero figura en todos los libros, en todos los textos, lo hacen figurar como una desventaja, que es la distribución del ingreso de manera inequitativa. Esto es discutible, ¿no? O sea, porque en algunos, por ejemplo, vos vas a hablar de los defensores del capitalismo, del cual yo también en algún punto estoy de acuerdo. En la medida que trabajes más, es lógico que ganes más. Aunque, por otro lado, en el caso ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que un jugador de fútbol gana, o un político gana mucho más que un médico que está haciendo una guardia en el hospital. Y bueno, ahí tenés una distribución del ingreso que se da por oferta y demanda, porque, vamos a suponer el caso de un jugador de fútbol, un jugador de básquet, le paga mucho más, porque genera más ingresos y porque tiene más demanda. En cambio, el médico cobra menos. Entonces, ¿es justo eso? ¿Es equitativo? Bueno, creo que no es justo. Pero también, desde otro lugar, te permite esas ventajas de innovación, productividad. Es todo una... No hay una verdad de economía política, justamente no tiene una única verdad. O sea, siempre vamos a encontrar puntos de vista que se contradicen en sí mismo. Después, el desempleo. Segunda desventaja. El sistema de economía de mercado genera desempleo, porque con esto de la innovación constante, yo en una fábrica empiezo a reemplazar gente por robots. Antes todo el mundo cargaba bolsas, ¿sí? Las fábricas cargaban la bolsa a personas. Ahora no, ya tengo un robot que no me hace ningún juicio, no tiene problemas en la espalda, y lo reemplazo. Entonces, eso genera desempleo si vos no te capacitás. Y aunque te capacites, también genera desempleo. Después, el tema del cuidado del medio ambiente. El capitalismo trata de obtener una mayor rentabilidad posible. Entonces, no vas a tener un cuidado del medio ambiente como prioridad uno. El dueño de una empresa lo que necesita es tratar de maximizar sus utilidades. Entonces, no... Un gerente responde en función de esas utilidades a los accionistas. Entonces, no vas a conseguir que ponga como prioridad el medio ambiente. No está internalizado en la mente de los gerentes, ¿sí? Esa es la idea de la tercera, el cuidado del medio ambiente. Después tenemos como cuarta desventaja el tema de la existencia de lo que se llaman las fallas de mercado. ¿Qué son las fallas de mercado? Las fallas de mercado son cuando... Se producen cuando las empresas, en lugar de trabajar en un sistema de competencia perfecta dentro del mercado, o sea, en un sistema donde todos compiten, dicen, bueno, no, pará. Me conviene aliarme con mi amigo, me conviene aliarme con un competidor, nos ponemos de acuerdo y formamos agrupaciones. Eso se llama oligopolios. Los oligopolios sobre determinado producto. Esos tipos de oligopolios, bueno, ya los vimos también con los chicos de eco, pueden ser los trasts, los cárteles o los holding. Eso lo voy a dar para los chicos de sociales en la clase que viene. Después tenemos como otra desventaja que los bienes comunes se agotan, ¿sí? O sea, por ejemplo, el tema del petróleo, el tema de la tierra, ¿sí? O sea, los bosques, o sea, esos bienes de uso común tienden a agotarse. El capitalismo no los repone. El tema de la publicidad, esa es otra desventaja. ¿Por qué es una desventaja? Porque por el tema de la publicidad engañosa. Porque muchas veces nos hacen creer que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos. Y eso hace que paguemos un sobreprecio por cosas que realmente no necesitamos. Y la publicidad nos taladra la cabeza, nos taladra la cabeza. Y después el último punto, ¿sí? Para ir cerrando un poquito y no hacer el video tan pesado. El tema de las crisis cíclicas. El sistema capitalista suele tener crisis cíclicas. Con los chicos de eco, de economía, vimos también en micro y macro. El año pasado vimos lo que eran las crisis cíclicas, cosa que no hemos visto todavía con los chicos de sociales. Las crisis cíclicas son momentos en los cuales la economía va creciendo. La economía habitualmente crece. Llega a un punto de auge. Cuando se llega a las fronteras de producción, cuando se llega al máximo de capacidad instalada, lógicamente los precios tienden a aumentar. Entonces, ¿qué sucede? Después hay tanta producción que los precios bajan. Entonces, el nivel de producción va bajando hasta llegar a una crisis y luego sube. O sea, esas crisis que son cíclicas en el capitalismo y se producen aproximadamente, y según estudios de 1950 para acá, cada 12 años en los países más normales. Bueno, por ahora les cierro, porque me quedó un video ya de 13 minutos y es demasiado largo. Y espero vernos en la próxima. Besos.